Ya hay conductora sustituta de Ingrid Coronado en el programa Venga la Alegría. Es ni más ni menos que Aneta Kuburu, quien dejará el programa todo un show, camino a la fama y se incorporará a la emisión matutina el próximo 2 de enero, según anunció Patti Chappoy en Ventaneando. No te pierdas, Yalit se aparició, protagonista de Roma. Es víctima de racismo en México. La propia Ingrid se enteró cuando daba una entrevista a Chappoy para aclarar rumores sobre una posible partida a Televisa. La verdad no sabía, buenísimo ella es una, súper buena conductora, es mi amiga y es muy simpática, para mí sería genial que ella se quedara en mi lugar, sobre todo porque me gustaría que Venga la Alegría siga con el mismo éxito de este momento, dijo. Sin embargo, trasciende que también Aneta Micell está considerada para conducir Venga la Alegría, aunque actualmente está al frente de Masterchef. Ve ahora, Gossiping Grid Coronado dice adiós a Venga la Alegría y, se va a Televisa. Venga la Alegría y, se va a Televisa.